A veces uno dice, no, solamente las diabetes tipo 1 se manejan con insulina, no es así. Las de tipo 2, el aumento que requieren, con eso del valor de la hemoglobina glucosilada es importante acá, ¿no? Sobre todo un paciente, pues como les digo, que tiene, que ustedes están manejando su dieta, que están manejando los estilos de vida, el ejercicio, ¿no? En esos pacientes, porque en los otros es bien complicado. Uno puede pasar uno a otro, pero el paciente no cumple. Entonces, todo nuestro esquema terapéutico que tenemos no nos va a ayudar, ¿no? Pero en un paciente que sí se rige el tratamiento, que es lo adecuado, tenemos todos estos armamentos que hemos visto, ¿no? De los antidiabéticos orales, ¿no? Y las insulinas que podemos utilizar, ¿no? Como ven ustedes, incluso hay insulinas preparadas en laboratorios que hacen las combinadas para poder darle a estos pacientes, ¿no? Bueno, lo importante de todos estos antidiabéticos, pues, es controlar la hiperglicemia, ¿no? Todos ellos, ¿no? Tienen, como ha visto usted, su función, ¿no? Por ejemplo, de ayudar a que el páncreas produzca más insulina, en el caso de diabetes tipo 2, ¿no? O con la deformina, ¿no? Que aumenta, este, disminuye la producción hepática de glucosa, ¿no? Porque va a tener insulina y va a meter más material hígado, disminuye la glucodogénesis, ¿no? Y hace también que los órganos blancos, como ejemplo, que es el músculo, ¿no? Aumente su captación de glucosa. Entonces, este, eso es, este, importante, ¿no? En esto, ¿no? Para meter la glucosa al hígado, meter la glucosa al tejido, este, adiposo, ¿no? Entonces, esto es el manejo en forma, en forma rápida. Entonces, tengan en cuenta, este, esto, esta, esta medicación, ¿no? Para los pacientes que tienen diabetes, ¿no? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctor, con respecto, por ejemplo, a la medicación como deformina, ¿no? ¿Causa trastornos intestinales? ¿Hay alguna forma de, de aplacar eso? ¿Al paciente? Por ejemplo, si le ocurren muchas diarregas. En realidad, en realidad, este, es, se describe, ¿no? Pero es, este, un, un, poco frecuente, ¿no? Poco frecuente, o si, o si se presenta, es mínimo, ¿no? Ahora, si es que fuera, fuera ya una cuestión, este, muy, muy trascendente, pues tendríamos que cambiarle, ¿no? Si produce mucho, por ejemplo, no le puede ayudar con algún, este, antiemético al inicio, de repente, ¿no? Pero, este, si el paciente, el paciente no tolera, hay que cambiarle el medicamento, si es muy abrupto. Normalmente, da, como cualquier medicamento que ustedes toman, da cierta sintomatología, ¿no? Este, digestiva, ¿no? Pero que, con el uso, no tolera, ¿no? Pero si es una cuestión que se presenta ya con, con mucha magnitud, hay que suspender el medicamento, ¿no? Entonces, este, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Como todo medicamento tiene, pues, un, un, un porcentaje, ¿no? Pero, en realidad, es tolerable. Bueno, entonces, vamos a, vamos a revisar un caso clínico, ¿ya? Para poder complementar. Para poder complementar, voy a compartirles mi pantalla. Este, por si acaso, por si acaso, este, chicos, ustedes saben que con cuatro faltas ya no pueden, este, ya no pueden dar el examen, ¿no? Sí. Para que avisen a sus compañeros, ¿no? Ya. Acá hay un caso. Vamos a resolverlo, vamos a resolverlo conjuntamente, ¿ya? Yo les voy a leer. Es un paciente varón de 50 años. Ven mi pantalla, ¿no? Sí. Sí, doctor. Ya, traído por sus familiares, en el domicilio, ingresa, dice, por triaje, donde refiere que el paciente, dice, va a ser más o menos dos semanas, cursa con disminución de peso, incremento del apetito, aumento del volumen urinario e incremento de la sed, ¿no? Hace cuatro días cursa con malestar general, fiebre, decaimiento y sobdolencia. Hoy persiste la molestia, por lo que lo llevan a una farmacia donde le controlan la glicemia por resultado high y le indican que lo traiga por emergencia. Durante la instalada al hospital, el paciente ya no responde al llamado evaluado por el médico de triaje que indica pase a la unidad de shock trauma, ¿no? Entonces, el paciente llega, tiene antecedentes, niega, dice, no, antecedentes de diabetes, hipertensión, pero tiene una talla de un metro setenta y pesa eso, esa, 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 esa kilogramos, ¿no? Tiene una presión de ciento cuarenta, sesenta, una frecuencia cardíaca de ciento quince, una frecuencia respiratoria de veintiséis, satura noventa y seis y tiene temperaturas de treinta y ocho punto siete, ¿no? En el examen físico, el paciente tiene piel rubicunda y caliente, mucosas secas, en los pulmones, murmullo circular disminuido en ambos campos pulmonares, escasas secreciones y crépitos vivasales. Cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no hay inculgitación triangular, tampoco soplos. En el abdomen, dice, ruido severo, están presentes, blando, depresivo y no pasa, leve dolor en epigastrio. Génito urinario, estespullo, percusión lumbar negativa, punto riesgo de tal es positivo, medio y bilateral, ¿no? Neurológico, escala de coma de Glasgow, nueve de quince, dice. Y acá le dan. ¿Qué es R.O.? Acción ocular. ¿Qué es R.O., R.B., R.M.? Responde ahora. ¿Ah? A ver muchachos, se han llevado, están fresquitos, se han llevado neurología. Cabellido, conmigo llevaste neurología. ¿Qué es R.O.? R.B., R.M. Respuesta ocular, respuesta verbal, respuesta movimiento, doctor. Respuesta motora, ¿no? Entonces, si es que tiene dos, dos, cinco, ¿cómo la han obtenido eso, creen ustedes? Respuesta verbal, dos, respuesta, respuesta, respuesta ocular, dos, como le han hablado, ¿cómo es? ¿Se acuerdan o no? Al dolor, me parece, doctor. Al dolor es, no, al dolor es, o sea, al dolor trata de abrir los ojos, al dolor emite, ¿qué cosa? Sonidos incomprensibles, ¿no? Y al dolor mueve, ¿no? Entonces, tiene nueve, de quince, o sea, está con un largo bajo, ¿no? Severo, ¿no? Este, dos signos de focalización. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, después vamos a ver acá la gasometría, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen ustedes de este paciente? ¿Qué sintomatología tiene? Tiene las cuatro P. Tiene las cuatro P. O sea, tiene clínica, ¿de qué cosa? De hiperglicemia, ¿no? Un paciente que está hiperglicémico. ¿Qué más? ¿Cómo está su conciencia? Debe estar con alguna complicación, doctor. Está complicado, ¿no? Este, ¿qué les parece que dice acá glucosa high? Elevado. Alto. Está muy alto, ¿no? Por eso es que no, el glucómetro no lo puede, no lo puede captar. Entonces, está demasiado alto, ¿no? Y el paciente, mire ese trastorno de conciencia, ¿no? ¿Y qué le parece, qué les parece este 170 con 120? ¿Cuál es el índice de masa corporal que tiene este paciente? ¿Calcularon? ¿Cuánto sale? A ver, calcule, calcule. Me sale 41, doctor. Entonces, ¿qué grado de obesidad tiene? Puede ser más alto. ¿Ah? ¿Cuatro? A ver. ¿Está obeso o no está obeso? Sí, esto es, doctor. ¿Qué grado de obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3? Sería obesidad 2, doctor. ¿Están de acuerdo todos? ¿Tienen ahí su escala? Obesidad mórbida, doctor, alto riesgo. Más de 40. Más de 40. Entonces, ese tiene este paciente. Miren que, a diferencia del caso de ayer, no se atiende una obesidad mórbida, tiene un factor de riesgo, ¿no? Este, si yo les pregunto así con este cuadro de obesidad, ¿a qué ciclizaría este paciente? ¿A una diabetes tipo 1 o tipo 2? ¿Tipo 2? Tipo 2, ¿no? O sea, la sintomatología, la sintomatología de este paciente es una sintomatología de hiperglicemia, ¿no? Con la poliuria, la polidicia, polifagia, ¿no? Es una hiperglicemia, ¿no? Y más que tiene un resultado de glucosa que le tratan de hacer en la farmacia. Entonces, toda esa sintomatología es porque tiene la glucosa elevada, ¿no? Y si tiene la glucosa elevada, pues la sospecha después, ¿no? Que haga diabetes, ¿no? Entonces, si eso está elevado, ¿qué desea su diagnóstico y usted para hacer diagnóstico? Con una glucosa elevada, ¿más de cuánto? Y ya uno puede decir que es diabético. Y con esa sintomatología, ¿no? 120. 126. ¿Mayor T? 126. ¿No era 200? Al azar. Al azar. Este es al azar, pues, ¿no? Porque al azar le han tomado, ¿no? ¿Cierto o no? Entonces, este paciente ya, mire, vayan analizando ustedes, que tiene un estado de hiperglicemia, que tiene una glucosa alta y que puede ser una diabetes, ¿no? Puede ser una diabetes. ¿Y qué cosa, qué diabetes tipo sería? No tiene antecedentes, ¿no? Pero es un paciente que tiene una obesidad con un índice de vaso corporal mayor de 40, ¿no? Este, sus funciones vitales, ¿no? Está un poquito taquicárdico, está con una frecuencia respiratoria de 25. Con 26, ¿no? Probablemente, ¿qué está haciendo con 26? ¿Qué está haciendo? Acidosis inatabólica. ¿Está qué cosa? Respiración de Cusmaúl. No dice, no dice, ¿no? Pero nos dice que está hiperventilando el paciente, ¿no? Está hiperventilando. Entonces, el paciente que hiperventila, ahora, si uno es más minucioso, podría ser un paciente con respiración de Cusmaúl, ¿no? Es una característica, ¿no? Es una operación rápida con una pausa, ¿no? Se eleva, pausa y se eleva, pausa y así, ¿no? Entonces, eso es característico. Entonces, cuando ustedes vean estos pacientes que ven una frecuencia respiratoria alta, ven la clínica de este paciente con ese tipo de respiración, automáticamente su cerebro tiene que decir que está como una, ¿qué cosa? En una acidosis metabólica. No podemos decir cetoacidosis, ¿no? Porque todavía no confirmamos. Pero sí una acidosis metabólica, que puede ser por otros tipos de problemas, ¿no? Pero como tenemos pacientes con azúcar alta, hay la sospecha, ¿no? Este paciente. Entonces, tiene, aparte de, vemos eso, ese problema en la frecuencia respiratoria, vemos que los pulvones hay crépitos bivasales, ¿no? Y aquí lo necesitaría pensar en eso. Y tiene 38 de temperatura. Neumonía, doctor. ¿Ah? Neumonía. Un cuadro infeccioso respiratorio, ¿no? Aunque si, por ejemplo, vamos a discutir, por ahí me han dicho, doctor, crépitos bivasales, no va con un cuadro de neumonía, ¿no? Puede ser una difusión pleural, ¿no? Entonces, o crépitos bivasales, de repente, una insuficiencia cardíaca, ¿no? Pero algo hay, algo hay. La persona que ha hecho el examen ha encontrado algo y, pues, nos orienta, ¿no? Con ese 38.7. Pues, estamos pensando que este paciente está con un estado de perglicemia, que probablemente tenga una diabetes tipo, ¿qué cosa? ¿Qué tipo? Ah. Tipo 2 tiene una infección que probablemente eso haya sido lo que le ha descompensado a este gordito, pues, ¿no? Que ya tenía un síndrome metabólico de por sí y que con una infección se ha descompensado, ¿no? Entonces, ese es el paciente que tenemos en este momento, ¿no? Miren ustedes. Está con los ríos cardíacos taquicárdicos, ¿no? Por ejemplo, por la fiebre, por el problema, ¿no? De la descompensación que tiene, ¿no? Y en el abdomen, en el abdomen, ¿no? Este, no hay masas, hay un leve dolor en el epigastro, dice. Y también que es positivo en el genito urinario, que tiene puntos retrolaterales positivos, medio y bilateral, ¿no? ¿Qué les parece eso? ¿Qué les orientaría? Si yo encuentro puntos retrolaterales en este paciente. Podría ser un problema obstructivo, doctor, en los oréteres. O sea, si duele ahí, podría ser, ¿no? Que vea una afección. Si tiene fiebre, puedo asumir que tiene este paciente, ¿a mí qué cosa? Una infección urinaria. ¿Qué edad tiene el paciente? 50 años. 50 años, ¿no? Entonces, ustedes recordarán, ¿no? Que a partir de los 50 años, ¿no? Las infecciones urinarias ya casi se equilibran entre hombres y mujeres. ¿Es cierto o no? Sí, doctor. ¿Por qué? ¿Qué le pasa al hombre mayor de 50 años? ¿Qué le crece? La próstata, ¿no? Entonces, por esa situación, ¿no? Porque es casi una cosa frecuente, ¿no? Las infecciones urinarias a partir de los 50 años, que era, por ejemplo, hasta antes de los 50 años entre hombres y mujeres, repito, una relación más de 4-1. Si ustedes revisan, ¿no? Entonces, se convierte ya casi 1-1, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque me dicen, no, esto es un varón, ¿cómo va a tener infección urinaria? Bueno, tiene, primeramente, la epidemiología que dice 50 años. Y lo otro, que es un paciente que probablemente ya tenía la azúcar elevada hace tiempo, gordito. Entonces, tiene riesgo. El diabético tiene riesgo de hacer cualquier tipo de infección. Entonces, ahí tienen ustedes ya dos focos que tienen que descartar. Porque tienen una temperatura de 38, clínicamente han visto que hay algo en pulmones, clínicamente están viendo que hay algo en la parte, ¿qué cosa? De la vía urinaria, ¿no? Y aparte, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué otra afección? ¿Qué otro no está afectado? Neurologico. Ah, el sensorio, ¿no? El sensorio. Entonces, en este paciente tiene compromiso pulmonar, compromiso neurológico, ¿no? Compromiso probablemente de la vía urinaria, ¿no? Y está haciendo fiebre, ¿no? Entonces, es un paciente hasta este momento con una hiperglicemia, o una probable sospecha de diabetes que está haciendo una infección que puede ser respiratoria o que también puede ser, ¿qué cosa? Este, una infección urinaria, ¿no? O sea, tienen un diagnóstico ustedes, por lo que está viniendo, que es una descompensación del azúcar y la causa probablemente sea un cuadro, ¿qué cosa? Infeccioso, de un paciente que es obeso, ¿no? Con una obesidad mórbida. Eso es lo que tiene hasta este momento, ¿no? Entonces, ¿qué exámenes le pedirían ustedes a este paciente? Exámenes de orina. ¿Qué más? O sea, cuando ustedes hacen este planteamiento, lo estamos haciendo ahora conjunto para que ustedes ya mañana, los que van a exponer, ¿no? Lo expongan de esta forma, ¿no? Porque yo no quiero ya que me digan, no, tú es una diabetes tipo 1, ¿no? Así tiene que analizar el caso clínico, ¿no? En el caso clínico que ven ustedes demostrar que el paciente tiene la glucosa alta y ver la causa de este paciente, ¿no? Y estamos viendo los órganos afectados. Entonces, ¿qué le piden a este paciente primero? Dice usted, llegó este paciente con trastorno de conciencia a la emergencia, ¿no? Que está con poliuria, poliuria. De repente está deshidratado este paciente. ¿Qué exámenes le pedimos? Así, rapidito nomás, ¿no? ¿Qué es lo que le piden ustedes así? Este paciente le pide. ¿Qué le pide? Un dosaje de glucosa al azar. Ya, un dosaje de glucosa. Si lo hace como glucotez, puede correrse el riesgo que le va a salir high, ¿no? Ya, ¿qué más? O bueno, una glucosa ya que es sangre que le saquen ya. Y lo mandan al laboratorio. De hora, dos a tres horas, ¿ah? Ya, ¿qué más? ¿Qué más le sacan? ¿Qué más le piden? Una radiografía de tórax, examen de... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Para la infección, ¿no? Ustedes dicen, bueno, para la... Primero, para la hiperglicemia le están pidiendo glucosa, ¿no? Entonces, ahí no estamos quemando cortos todavía, ¿no? Porque tenemos que ver si tiene una complicación aguda o no tiene complicación aguda. Eso es lo primero que tiene que ver. Cuando la glucosa está alta, ver las complicaciones, ¿no? Eso tenemos que ver. Y luego, la causa. Para la causa estamos... Nos parece, se nos presenta como que hay fiebre y que hay comproviso, ¿no? Pedirle placa de toras, pedirle examen de orina, pedirle un hemograma. Muy bien. ¿Qué más le pedimos? Analítica de gases arteriales. Gases arteriales. No se olviden, muchachos. Este... Paciente con trastorno de conciencia que les llegue, gases arteriales pidan, ¿no? Se pide cuando el paciente tiene sepsis, cuando tiene falla renal, cuando tiene ocupación diabética, cuando tiene pancreatitis. Les va a ayudar un montón. Les va a ayudar un montón. Entonces, ustedes le piden su gasometría arterial y todo lo que estamos diciendo. A ver, ¿qué le pidieron acá? Vamos a ver. ¿Qué le pidieron? Entonces, le pidieron acá, justo su gasometría arterial de cajón. O sea, entre el paciente, lo primero que hay que hacer es sacarle sus gases arteriales. En cinco minutos tienen todo esto acá, que le ingresa, tiene esto. ¿Cómo está el pH? Bajo. ¿Cuál es el diagnóstico gasométrico? Avejido. Una acidosis metabólica. Acidosis metabólica, ¿no? Es una acidosis metabólica, ¿no? ¿Por qué? Veo el pH bajo. ¿El pH normal cuánto es? 7.2 a 7.4. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿quién da más? pH normal. 7.38 a 7.42. ¿Cuál es el pCO2 normal? El pCO2 normal. El pCO2 normal. ¿Cuál es el bicarbonato normal? ¿Han hecho nefro? ¿Han hecho nefro? Todavía, doctor. ¿No han hecho nefro? Ya, esto también le va a servir cuando haga nefrología. Tienen que acordarse ustedes el valor del pH, porque con 6.97, pues, este, ya cualquiera dice trabajo, pues, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tiene 7.28? ¿No? Entonces, tiene o no tiene. Y es importante, cuando vamos a manejar ahora este estado de perosmolar y situaciones diabéticas, ver los rangos del pH, porque va a variar el manejo un poco en base a cómo está el pH, ¿no? Cómo está la acidosis, ¿no? Entonces, acuérdese, ¿cuál es el valor del pH? ¿Cuál es el valor del pCO2? ¿Cuál es el valor del bicarbonato? ¿No? Para poder nosotros, este, ver la parte de la gasometría, ¿no? Entonces, este, entonces, ver, ¿no? Que tiene, bueno, acá es una acidosis, pues, ¿no? Ahora, este, ¿qué tipo de acidosis es respiratoria o metabólica? Cuando el pCO2 está bajo, doctor, el pH también está bajo y el bicarbonato está bajo, se considera metabólica. Metabólica, ¿no? Porque ese pCO2 no te explica el acidosis, ¿no? Te explicaría si el pCO2 estuviese elevado, ¿no? Sería una, una, ¿no? Porque usted sabe, ¿no? Si baja el pCO2 es más bien una alcalosis respiratoria. O sea, no tendría que estar bien elevado, en este caso está bajo, ¿no? Entonces, la reglita, pues, para abajo, para abajo, para abajo, es una acidosis, ¿qué cosa? Metabólica, ¿ya? Entonces, estamos de acuerdo que es una acidosis metabólica. Entonces, aquí hay que ver, este, entonces, este paciente está haciendo acidosis metabólica, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer en este paciente, ¿no? Es ver qué cosa, cómo está, este, cómo está el anión GAP, ¿no? ¿Se acuerdan del anión GAP o no? No, no, doctor. Ya, vamos a revisar eso. ¿Y qué les parece la glucosa? No, súper elevado. Ah, ya, está súper elevado, ¿no? Está súper elevado. Entonces, este, está, es una, es una glucosa recontraelevada. Es un estado, ¿no? Es un estado, este, de hiperglicemia, no hiperglicemia. Teníamos que ver nosotros, como vamos a ver el día de mañana, ¿no? ¿Qué es esto, no? ¿Por qué? Si la glucosa está tan elevada, ¿qué cosa? Es un estado hipermolar, es una, es una acidosis diabética, ¿qué será? ¿No? Entonces, la gasometría ya les ayuda un montón a ustedes, ¿no? Para el manejo, ¿ya? Entonces, entonces, este, estamos tratando de interpretar la gasometría. Estamos tratando de interpretar la gasometría, ¿ya? ¿Cuál es su diagnóstico diferencial, no? Exámenes auxiliares que solicitaría, ya hemos visto cuáles exámenes, y el tratamiento, ¿no? Entonces, lo vamos a, lo vamos a dejar acá, para que ustedes, este, estés, repasen, para mañana van a tener que repasar gasometría, porque mañana vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver este caso, este caso, otro caso tengo yo, otro caso, ¿ya? Pero, pero, revísenlo, revísenlo este, este caso, ¿no? Resuélvanlo, que les va a ayudar a resolver el caso que yo les voy a presentar mañana, ¿ya? Es, es importante, ¿no? Es importante ver en este paciente qué es lo que, qué es lo que tiene, ¿ya? Entonces, hemos visto, entonces, en este caso, ¿no? Un poquito para, este, reforzar la teoría, que este paciente tiene un estado de, de hiperglicemia, ¿no? Y que esa hiperglicemia te va a dar esa sintomatología, que, que es lo que viene el paciente, ¿no? Que te da trastorno de conciencia, que te da, este, todo ese componente de las PES que tiene, y el paciente, probablemente, tenga un paciente con un grado de ciratación bárbaro. Y que tiene sintomatología como que, infecciosa, que es la causa que lo ha descompensado a un paciente que tiene ya previos dos factores de riesgo. Si es gordito, ese paciente seguro que come bastante, que no hace ejercicio y está gordo, ¿no? Eso ya es bastante criterio, ¿no? Y no hemos preguntado sobre, por ejemplo, antecedentes, ¿no? Familiares, ¿no? No solamente que niegan, ¿no? Entonces, esto es, este, importante en el paciente. Vamos a repase en la gasometría, ¿no? Para poder, este, acá hay muchas cosas que ver en la gasometría, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, si es una acidosis metabólica pura, si no es pura, ¿no? Ver que por la fórmula de Winter, si ese, para ese bicarbonato le corresponde el PSO2 y ver, repasen para mañana el anión GAP para poder nosotros calcular el anión GAP y ver si es una acidosis metabólica, anión GAP elevado y por qué es importante decir esto, ¿no? Y lo otro que van a repasar, ¿se acuerdan de cómo hallar la osmolaridad? ¿Se acuerdan cómo hallar la osmolaridad? No. Ya repasen para mañana la osmolaridad, ¿por qué? Porque este paciente tiene un estado de hiperglicemia. Lo que hay que diferenciar es lo que vamos a ver mañana, si es un estado hiperosmolar o si es una acidosis diabética. Por lo tanto, si hablamos de estado, este, hiperosmolar, tenemos que saber, pues, calcular la osmolaridad plasmática. Entonces, ¿cómo se calcula la osmolaridad plasmática? Es importante, ¿no? Saber calcular la osmolaridad. Entonces, mañana van a repasar eso ustedes y van a decir cómo se calcula la osmolaridad plasmática, ¿no? ¿Por qué? Porque el manejo va a ser dependiente, ¿no? Si es netamente osmolar, se maneja con puros líquidos. Entonces, si es una acidosis diabética, vamos a manejar, como ustedes van a comentar mañana, con insulina, ¿no? Entonces, eso es importante. El diagnóstico diferencial acá, ¿no? Es un estado de hiperglicemia que hay que diferenciarlo, si es uno u otro. Es el tema que vamos a revisar mañana, ¿no? Entonces, vamos a calcular y después vamos a ver qué solución le vamos a dar a este paciente, ¿no? Qué solución le vamos a dar, ¿no? Qué solución le doy, le doy qué cosa le voy a dar a este paciente, con qué lo voy a hidratar, porque el paciente requiere hidratación. Está con polidipsia, o sea, que tiene hambre de sed, está orinando a montones, ¿no? O sea, pierde volumen un montón, está deshidratado este paciente. No dice cómo está la piel, rubicunda, caliente, pero está seco, ¿no? El paciente está seco, no sé qué tan seco está, ¿no? Entonces, este paciente hay que meterle volumen. ¿Qué líquido le vamos a dar? Eso lo vamos a ver mañana. ¿Qué líquido? Ustedes me van a decir, le voy a dar tal líquido por tal cosa, ¿no? Y vamos a ver el manejo, el manejo. En este caso, como estaba comentando ustedes, que se puede manejar un paciente agudo con insulina. Eso vamos a ver mañana cómo se maneja la insulina. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Doctor, ahí dice reactiva para COVID. ¿A eso también podría deberse? Por supuesto, porque estamos hablando, estamos hablando que este paciente tiene fiebre, el paciente tiene fiebre. En el contexto, esto es una historia que lo han sacado, último, ¿no? Es un estado actual, es un paciente que tiene fiebre. En el contexto actual y que tiene sintomatología respiratoria, estamos en la obligación de descartarle, ¿qué cosa? Que tenga una infección por COVID, ¿no? Entonces, todo paciente con fiebre, con, ¿no? Estos casos hay que descartarle prueba rápida, ¿no? Entonces, es una prueba reactiva para IgG, que es positivo. La pregunta es, la pregunta es, este, la pregunta es, muchachos, este paciente, este paciente, este paciente, ustedes, ustedes, este, ¿qué dice con esa prueba COVID-Ig positivo? ¿Tiene COVID-Ig, tuvo COVID-Ig, está con COVID-Ig, pues? ¿Ah? ¿Qué dice? Dije, me notificaría que está con COVID-Ig, ¿qué puede que sea secuela, doctor? O sea, perdón, un estado que ya, ya pasó. Ya pasó, ¿no? Ya pasó. ¿Están todos de acuerdo? Yo sí. Ya. Cuando el paciente tiene solamente, este, la IgG ya sale en el periodo ya de convalescencia del paciente, ¿no? Primerito lo que aparece, primero no aparece nada, después aparece la, ¿qué cosa? ¿Qué IgG? ¿Qué IgG? M. ¿Ah? M. IgM, ¿no? Entonces, cuando IgM, el paciente está haciendo la enfermedad. Ah, después tenemos otros, otros, otro, otro, el tercer etapa donde hay IgM, IgG, el paciente tiene todavía. Cuando se queda con IgG solo, ya el paciente ya es un periodo convalesciente, ¿ya? Por lo tanto, muy probablemente, este paciente tuvo, pues, dos meses o tres meses, habrá tenido una infección por COVID, pero ahora tiene otro, otro problema, otro problema, ¿no? Que hay que verle al paciente. Entonces, pedirle su plaquetora y todo eso, ¿no? Mañana vamos a resolver este caso, mañana vamos a resolver este caso de diabetes, pero ya con lo que van a exponer ustedes. Este mismo caso, ¿ya? Entonces, vayan repasando lo que yo les digo para que todos hablemos el mismo idioma y ustedes me pueden... Fórmula de Winter, ustedes ya se calculen y todo, ¿ya? Entonces, repasen y mañana resolvemos este caso. Pero ya con todo lo que ustedes van a... Vamos a ver qué líquido le vamos a dar, cómo se maneja la insulina, eso van a aprender conmigo mañana. ¿Alguna pregunta? Doctor, pero mañana la exposición sería de complicaciones agudas, ¿no? Agudas, eso vamos a ver mañana, y con eso vamos a resolver este caso de acá. Porque acá la duda nos queda, ¿no? ¿Es un estado de esperomolar o es una cetoacidosis diabética? Esa es la gran interrogante, ¿no? Y que tiene un proceso infeccioso que tenemos que descartarlo, ¿no? Que ya le pidieron por ahí un COVID que es positivo, que si es que no nos paramos las orejas y bien decimos, ah, bueno, el COVID es el responsable. Pero en este caso, porque ustedes están ya corroborando, ¿no? No parece que fuera a ser ese el caso, ¿no? Entonces, revisen mañana, revisen mañana, aparte de la exposición, aparte de la exposición, revisen un poquito de gasometría, revisen cómo se calcula el anión GAP y cómo se calcula, ¿no? Este, la osmolaridad, ¿no? Entonces, con eso nosotros vamos a dar respuesta a este caso y ustedes van a aprender a diferenciar primero estos estados agudos y el tratamiento, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Y mañana me van a decir, ¿no? ¿En qué paciente se compromete más el sensorio y en quién menos? Todo eso, con la teoría, ustedes van, les va a ayudar a poder manejar este caso. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, tengo que tener preguntas. Como están calladitos, yo digo, estoy hablando solo ya. Ya, entonces, entonces, este, de acá nos vamos a quedar ahora. Ya, el día de mañana, sí, este, temprano, este, vamos a, van a exponer igual. Preparan, ¿no? Este, todos, y entre todos podemos hacer igual la clase de ahora, ¿no? Que es más provechoso. Porque todos han leído todo. Todos, todos, creo que el tratamiento lo han leído. Y si lo han leído, de repente, muy superficial, su compañera aclaró y hemos, hemos, este, complementado con los comentarios, ¿no? Y con este, con este caso clínico, vamos a ver mañana el, el, el manejo, ¿no? De, eh, del caso agudo, del caso agudo, pacientes, ¿no? Que, que se descompensan por la diabetes. Puede ser también que, este, este, este es un caso de un debuta, un debuten, pues no ha tenido problemas, ¿no? Bueno, preguntas, comentarios. Doctor, por ejemplo, en el caso de ayer, más se, se, se inclina por el, la diabetes tipo 1, ¿no? A ver, voy a ponerle mi pantalla el caso de ayer, ¿ya? El caso de ayer, vamos al caso de ayer. Vamos al caso de ayer. Vamos al caso de ayer. Ahí está la, ahí está la foto del, de los, de la práctica de hoy. A ver, caso, ¿dónde está el caso 1? Entonces, a ver, caso 2, caso 1. Ya. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Que era un paciente de 20 años, con poliguria, polinizia, polifagia, desde hace 4 meses, con historia familiar de diabetes mellitus que le mandó a generar temprana, que tiene 150, 159, y tenía, pues, ¿no? ¿Cuál es su índice de masa corporal en este paciente? Calcúlenle con 55, ¿no? Que es lo que tenía, ¿no? Para que, para ver si es que estaba, era, era similar al caso de hoy, ¿no? 21, doctor. Ya, entonces, ¿qué pasa? Con 21 está normal, ¿no? Normal. Sí. ¿Ese paciente no es obeso, no tiene el único que ver? ¿Qué les parece? ¿Cuál es su uso? Primeramente, que tiene signos de un estado de hiperglicemia, ¿no? No podemos decir con poliguria, polinizia, polivagia, que es una diabetes, ¿no? Puede ser, pero lo que sí estamos seguros es que el paciente está deshidratado, que está con, ¿no? Con sed, ¿no? Entonces, tiene un estado de hiperglicemia, probablemente, si le tomaron, tomamos una glucosa, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir, ¿no? Entonces, la sospecha diagnóstica, primero, es eso, ¿no? Tenemos que pedirle, este, los exámenes que ustedes habían dicho, ¿no? ¿Qué exámenes le pedimos? ¿Cuál es la glucosa en ayunas? ¿Glucosa en azar? Bueno, si este viene, habría que pedirle, ¿no? Polinizia, de repente viene por emergencia una glucosa, pues, ¿no? Al azar sería lo que le encontramos en ese momento, ¿no? Eso sería, ¿no? En este caso, dependiendo, pues, este paciente por dónde va a ir, ¿no? Pues, si va por consultorio, uno le puede pedir, pues, su azar, ¿no? Pero si un paciente que está con polinizia, polifagia, muy probablemente que esté descompensado, no se va a ingresar probablemente por emergencia, ¿no? Entonces, usted tiene que pedir, ¿no? Este, los exámenes, ¿no? Igual que este otro paciente que habíamos pedido, ¿no? Pedirle todos los exámenes que hemos ahora comentado, aparte de... Pedirle, 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 este, su agasometría, pedirle cómo está su función renal, todo este paciente, ¿no? Con la finalidad de buscar incluso foco que lo descompense. Entonces, esos son los exámenes de laboratorio que vamos a, para confirmar el diagnóstico y para ver también las complicaciones de este paciente, ¿no? Entonces, no se olviden que aquí, ¿qué es lo que van a pedir para ver las complicaciones? ¿Cuáles son las complicaciones que tendría este paciente? ¿Qué evaluarían ustedes? ¿Compecciones agudas o tardías? Agudas. ¿No? Agudas. Agudas, agudas o tardías, o las dos. Agudas. A ver, a ver, miren el tiempo de enfermedad, miren ustedes de qué paciente se trata, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿En cuatro meses creen que haga un compromiso severo renal, severo vascular? No, también es joven, por ejemplo. Sí, ¿no? Entonces, eso tiene que ver en el caso, ¿no? Básicamente, son las complicaciones, ¿qué cosa? Agudas, ¿no? Que pueda tener este paciente, ¿no? En este caso, no se le ha hecho gasometría, como hemos visto en el otro caso, pero hay que buscarle con la gasometría, con los exámenes, buscarle las complicaciones agudas, ¿no? Agudas de este paciente, ¿no? Y el tratamiento va a ser, ¿no? En base justamente a esas complicaciones, si el paciente que tiene un estado hiperomolar, vamos a manejarlo, ¿no? Si tiene un estado de cetoacidosis, de repente no tiene nada, solamente la glucosa está elevada, le hacemos su glucosa, está la glucosa en 300, ¿no? Pero su pH está dentro de lo normal, ¿no? Entonces, no tiene que establecer la homolaridad. Mañana van a ver ustedes, me van a decir que la homolaridad normal, ¿cuánto es? Y cuando hablamos de una homolaridad compatible con un estado hiperomolar, ¿o se acuerdan algo hoy día? Mañana mejor, doctor. Ya, entonces, tengan en cuenta, si estamos hablando de estado hiperomolar, quiere decir que la homolaridad va a estar elevada, pero mañana no me van a decir, doctor, está elevada. Mañana me dice cuánto es la homolaridad normal y con qué valor de esa homolaridad elevada podemos nosotros sospechar de un estado hiperomolar. Por eso es importante que calculen ustedes la homolaridad, ¿ya? No me van a decir, doctor, que la gasometría sale en la homolaridad, porque eso, claro, es así, pero ustedes tienen que calcular, si la gasometría no les da, ustedes tienen que calcular. Dígame. Cuando se refiere a homolaridad, ¿se refiere a los electrolitos, al sodio principalmente? Claro, pues, ¿quién le da la homolaridad al intravascular? ¿Cuál es el electrolito principal? El sodio. El sodio, pues, entonces, acuérdense de la fórmula que está en base al sodio y a otros componentes que también hacen que la homolaridad aumente, ¿no? ¿Cuál es el otro componente? ¿Potasio? ¿Ah? ¿Potasio? No, 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 el potasio es más, claro, el potasio es más intracelular, ¿no? Entonces, equipara, equipara la, la, la homolaridad este, intracelular con la homolaridad extracelular que está sodio-potasio, ¿no? El potasio adentro, el sodio afuera. Hay un poquito de potasio, por eso, cuando ustedes ven el volador de potasio afuera, ¿cuánto es el valor normal de potasio? 3.5 a 5. 3.5 a 5, ¿no? O 5.5, si quiere, entonces, eso es el valor de, el extracelular, pero en el intracelular el potasio está casi en la concentración del sodio, ¿no? Porque son los opuestos y entre ellos van a ver que está equilibrado, por lo tanto, el agua no se mueve, ¿no? No se mueve. Entonces, el agua, el agua va a entrar dependiendo de cómo están los moleridades en ambos casos, ¿no? Entonces, eso es importante recordar para poder hacer el manejo. Entonces, no, hay que acordarse la fisiología, la fisiopatología para poder nosotros tratar. Parece mentira, ¿no? De que el doctor está hablando acá, no, pero es así. Si no, si no, no recuerdan eso, no van a poder ver si le dan mucho líquido, le damos solamente insulina. Entonces, es importante manejar estos conceptos y ustedes se dan cuenta el por qué mañana, ¿no? Porque son dos cosas, ¿qué cosa? Este, parecidas, pero que tienen el manejo es distinto, ¿no? Por eso es importante hacer la diferenciación de estos pacientes que tienen glucosas altas, ¿qué es o qué es, ¿no? O es una cetoacidosis, o un estado espiritual y eso ustedes mañana lo van a diagnosticar. Bueno, entonces aquí nos quedamos, aquí nos quedamos, comentarios, preguntas, ¿qué les parece, cómo estamos haciendo? Está bien, doctor, solo que, bueno, como le comentamos, ¿no? Estamos un poquito recargados. Así es, pues así es, el estudiante de medicina está recargado. Yo les diré que estoy acá en mi carro zancochándome, ¿no? porque salió de la guardia y, pues, tenemos que nosotros, la responsabilidad es primero, ¿no? La responsabilidad. Entonces, no solamente de alumnos van a estar así, sino cuando estén también de médicos, ¿no? Entonces, es así, o sea, los que se han metido a esta profesión, hay que tener mucha responsabilidad y cumplir, ¿no? Cumplir, eso es el problema. Y les diré que el pago no es mucho. O sea, invertimos mucho tiempo y, bueno, este, no, el médico no está bien pagado acá en el Perú, como cualquier otro profesional, ¿no? Entonces, hay que trabajar en un lugar, dos lugares, ya lo van a vivir ustedes pronto. Entonces, hay que tomarnos tiempo para todo, ¿no? Entonces, este, y esto es, esto es, no van a decirte ni siquiera estudiar para su examen, van a ir a marcar, no más, porque todos lo van a, todos lo van a recobrar, ¿ya? Porque si yo les daba la clase, algunos se escuchan, otros no escuchan, y entonces, no, acá ustedes han leído, ustedes, este, han expuesto, han compartido el seminario y mañana vamos a ver, resolver el, 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 el caso clínico que hemos visto ahora, ¿ya? Entonces, de todas maneras, yo le voy a pasar el caso, eh, en la tarde, para que lo tengan y lo puedan estar ya resolviendo, el mismo caso que hemos visto ahorita en la mañana, ¿ya? para que con lo que ustedes lean, les estimule a buscar, ¿ya? Listo, chicos, entonces, nos estamos viendo el día, el día de mañana, ¿ya? Ahí ahora tienen para, para concentrarse en lo que es, este, complicaciones agudas. Listo, muchachos, hasta mañana, hasta mañana, mañana temprano, a las 8, ¿ya? mañana a las 8. Ya, nos vemos. Avísenle a su compañera, por favor, que cuatro faltas, no tienen, no tienen, no tienen, este, cómo se llama, derecho al examen, así ha pasado con dos, dos saludos en la primera rotación, ¿ya? Y eso no le exime a que presente su mapa, ¿cómo se llama? Su mapa conceptual, tiene que subirlo. Con respecto al mapa, ¿dónde lo subimos? Acá. Crea una carpeta, este, Loret, una carpeta, y en esa carpeta, este, vamos a, van a subir ustedes sus, sus mapas, ¿ya? Van a subir sus, sus casos clínicos, y ahí yo los reviso. Este, el caso clínico es la importancia que ustedes, así como les estaba enseñando ayer, ¿no? O que hagan sus dos casos en relación a la, a la, a la, a la patología, si se puede, ¿no? De este capítulo, y si no, hagan sus historias, ¿no? El, el asunto es que, eh, elaborando la historia clínica, en la parte del relato, hay problemas, ¿no? Hay problemas, entonces, eh, aparte de revisar, ¿no? La, la patología que estamos viendo, es importante ustedes que hagan buenas historias, ¿no? Hagan buenas historias. Entonces, este, ¿qué más? Pues si ustedes mismos hacen su historia, y lo, yo se los puedo revisar así como he revisado lo de sus compañeros, ¿no? Entonces, pulirlos ustedes en ese aspecto de, 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 la elaboración de las historias, ¿no? Eso es importante. Eh, no estamos haciendo por si acaso historias clínicas, ¿no? Si no, esas historias ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Como complementario a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, es así. Lo que estamos haciendo nosotros son casos, ¿qué cosa? Casos clínicos, ¿no? Ya, entonces, muchachos, hasta mañana, revisen lo que les estoy diciendo, porque mañana, ya ustedes me van a decir, doctor, es una acidosis metabólica, es una acetoacidosis leve, moderada o severo, ya no tromes ustedes, yo solamente ya los guío, y el que, y van a, y van a, van a, van a presentar la historia a varios, por partes, igual, igualito que hemos hecho ahora, no quiero que mañana me digan, doctor, es tal, es tal, es tal cosa, no, tiene que sustentar qué cosa es, por qué, por tal, por tal motivo es tal, ¿ya? Listo, muchachos, mañana nos vemos temprano. Nada, doctor, cuídese, hasta mañana. Ya. Hasta mañana, doctor. Hasta mañana, hasta mañana, muchachos, cuídese. cuído. pu Cowboy cuídese.